Trucos. El glaseado de verduras. El glaseado de verduras consiste en cocinar una verdura con grasa, agua y azúcar. Para su elaboración metemos las verduras en poca cantidad de agua, con mantequilla y azúcar. Las verduras se van a ir cocinando y ablandando mientras tengan agua, pero llega un momento en el que se quedan sin líquido, de forma que el azúcar se carameliza y queda adherido a la verdura, lo que va a proporcionar una textura y una presentación muy especial.